El 1, finalmente del sábado, Jeremia Cialci, felicitaciones con la pole position aquí en La Plata en el Mouras. Bueno, primero que nada, buenas tardes para todos los oyentes. La verdad que, bueno, más que contento con lo hecho hasta ahora el fin de semana. Tuvimos excelentes entrenamientos, una clasificación donde habíamos quedado segundo, pero bueno, unos problemitas en la técnica nos hicieron saltar al primer escalón. Así que nada, más que contento, más que agradecido a todo el equipo, felicitar a Jero Bonet también por el segundo lugar. Estamos muy bien, estamos con ganas de seguir mejorando y con ganas de sumar puntos fuertes para lo que resta de todo el campeonato. ¿Cuánto se fue evolucionando y mejorando con el reasfaltado y en tu caso en particular, Jeremia? Sí, la verdad que sí, se fue mejorando. La pista quizá en un inicio estaba muy sucia, pero bueno, a pesar de girando, cada vez que íbamos dando más vueltas se iba mejorando y iba teniendo mejor grip el auto. Felicitaciones y disfrutala. Bueno, muchas gracias y un saludo grande a todos los campeones. La pole position en el TC Mouras. Gracias. Gracias.